No contar con ahorros suficientes en el momento de jubilarte puede suponer un gran problema, sobre todo si la pensión que vas a recibir no es suficientemente alta y no te permite seguir manteniendo el mismo nivel de vida de antes de jubilarte. Que llegues en una buena situación financiera a la jubilación dependerá de las decisiones que tomes en este momento, años antes del retiro. A continuación, te damos una serie de pautas que te ayudarán a planificar tu futuro. No esperes a última hora o será demasiado tarde. Aunque sea una aproximación, calcula cuánto dinero vas a necesitar en el momento de jubilarte y la pensión que recibirás. Un asesor financiero puede ayudarte a establecer esta planificación financiera. El ahorro para la jubilación es una carrera de fondo, no un sprint. Mentalízate que es un proceso largo y que el paso del tiempo y el interés compuesto juegan a tu favor. El preahorro consiste en separar una cantidad de salario nada más cobrar, antes de empezar a gastar. De esta manera, el ahorro se convierte en uno más de tus gastos fijos. Las aportaciones periódicas son el instrumento ideal para esta modalidad de ahorro. Planteate la posibilidad de invertir parte o la totalidad del dinero que estés ahorrando. Cuanto mayor sea tu horizonte temporal, es decir, cuanto antes empieces a invertir pensando en la jubilación, mayor será el riesgo que puedas asumir. Ten en cuenta que este riesgo se debe ir reduciendo a medida que se acerque el momento en el que se necesitará el dinero. La mejor forma de definir qué inversión es la más adecuada para ti es hacerlo de la mano de un asesor financiero. Él te ayudará a identificar aquellos productos que más se ajusten a tu perfil. La mejor forma de definir qué inversión es la más adecuada para ti es hacerlo de la mano de un asesor financiero. La mejor forma de definir qué inversión es la más adecuada para ti es hacerlo de la mano de un asesor financiero. Gracias. Gracias.